Es por eso que me ando ahora Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Siempre se repite esta misma historia Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Estoy hablando de robar con la tarea Vivir así es, adivin de amor Con la otra es la felicidad No vuelvo más, ya no vuelvo más Estoy hablando de robar con la tarea Vivir así es, adivin de amor Soy perdido del suspecho Soy solo mío Y quiero ser algo más de eso Y me ando bien a la tarea Si me hacía poder, ahora dice mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de maldura Siempre me doy la enamorada Y me ando bien a la tarea Es por eso que me ando ahora Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Siempre se repite esta misma historia Ya no vuelvo más, ya no vuelvo más Estoy hablando de robar con la tarea Y me ando bien a la tarea Vivir así es Adivin de amor Y me ando bien a la tarea Por eso que me ando bien a la tarea Red cada tarea Y así es morir Yo soy del ritmo de su presión Yo soy mío Y quiero ser lo que eres Yo soy mío